Hola de nuevo. Esta es la continuación del anterior vídeo en el que habíamos hecho primero la parte de buscar elementos en función de estos valores en esta tabla de cuatro columnas, en función del valor que tenga aquí metido. Un 1, columna 1. Un 2, columna 1. Un 1, promoción 1. Un 2, promoción 2. Y un 3, promoción 3. Y aquí nos salen los premios en función de las promociones. Y luego, para evitar errores en una función buscar v, habíamos puesto aquí una función de evaluación mediante números. Ahora vamos a hacer otras dos validaciones distintas. La segunda validación va a ser de la misma técnica, es decir, vamos a validar que el número que nos metan aquí sea un número correcto, es decir, 1, 2 y 3. Pero en vez de dejar que nos lo tecleen a mano en la celda del usuario, le vamos a obligar a que utilice una lista desplegable con los valores posibles. Así no hay posible error. Es otra manera de limitar o restringir los valores posibles de entrada. Así que vamos a duplicar esta pestaña. Una manera sería control, clic y arrastrar. Control, clic y arrastrar. Y le cambiamos el nombre. Ahora va a ser, en vez de validación de números, va a ser validación por lista. Entonces, para poder crear una validación, lo primero que vamos a hacer es eliminar la antigua. Pinchamos en datos, validación de datos. Y si pinchamos aquí en borrar todo, se nos va a borrar tanto la configuración, como el mensaje de entrada, como el mensaje de error. Así que borro todo. Ya no tengo ni mensaje de error, ni mensaje de entrada, ni configuración de validar los datos. Entonces, antes habíamos utilizado para validar que está el número entero. Ahora vamos a validar la lista. Pero para validar la lista, necesitamos meter aquí los valores posibles. Podría hacerlo así, 1.2.3. Esa no hay una opción. Fijaros que me vale. Los he metido yo ahí a mano. Pero otra opción es, que es la que voy a encantarme, voy a meter aquí los valores. 1, 2 y 3. Y así si al final, bueno, pues... Podrían así cambiar más fácil entre los números, aunque en este caso no sería contraproducente porque no funcionaría la función. En vez de meterlos a mano, los voy a meter eligiéndolos de aquí. Entonces, esta es la promoción 1, 2 y 3 para que quede mejor, más bonita la tabla. Voy a ponerle una cabecera encima del 1, 2 y 3. Voy a unir esas tres celdas en una sola celda. Es decir, ahora voy a combinar con esta función. Y voy a poner que son premios de cada promoción. Le voy a poner que es negrita. Que tiene el borde. Ya lo tengo ahí. Y entonces, ahora esta lista que he puesto aquí, en vez de ponerla así... La voy a poner... O sea, en vez de escribir a mano los valores de la lista, me voy a datos. Validación de datos. Validación de datos. Y en vez de poner aquí 1, 2 y 3, borro esto y selecciono aquí las celdas. 1, 2 y 3. Por lo que aquí me van a aparecer los valores de esas celdas. Vale, el mensaje de entrada en este caso no tiene mucho sentido porque se tiene que elegir algo del desplegable. Podríamos poner, venga, info. Info. Seleccione. Seleccione. Un número de la lista desplegable. Y en el mensaje de error, vamos a poner que sea de tipo detener. En caso de que fallo, que no me deje continuar. Que me saque el iconito ese de error, de la X roja. Que es un error. Es el título del mensaje. Y el cuerpo del mensaje. Pues no intente introducir manualmente valores en la celdas. Elija un valor de la lista desplegable. No intente introducir manualmente valores en la celdas. Elija un valor de la lista desplegable. Perfecto. Aceptar. Hasta que cuando me pongo aquí encima, sale la flechita para el desplegable. Y dice, selecciono un número de la lista desplegable. Ahí yo. Selecciono uno. Fijaros. Funciona perfectamente. Y claro, en principio solo puede meter estos valores. Pero llega algún listo. Y dice, venga, lo voy a meter a mano. A una. Y falla. Vale. Pero claro, falla. Pero me dice que no me deja continuar. Dice, o cancelas. Es decir, o deshaces lo que acabas de hacer. O pones un nuevo valor. Y ya cancelas, se me vuelve el valor que había antes. Vale. Así que nada. Realmente no me va a dejar meter valores erróneos. Si meto, por ejemplo, un 7. Y en vez de dar a cancelar y reintentar. Pues me deja meter otro valor. Por ejemplo, voy a meter uno ya correcto. En ese caso me deja. Vale. Es decir que, bueno. Que tenemos igualmente protegido esto de aquí. Vale. Con el 1, 2 y 3. Vale. Y ahora vamos a hacer una tercera versión. Para validar. Y para ello vamos a aprender una nueva función que se llama siError. Vale. Voy a duplicar esto de aquí. De otra manera distinta a la anterior. Vale. Antes hemos hecho clic y arrastrar. Control, clic y arrastrar. Y ahora creo una copia. Que es lo mismo. Pero bueno. De dos formas distintas. Y aquí en vez de poner la acción voy a poner. Voy a utilizar la función siError. Vale. Que no la hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver para qué sirve y cómo funciona. En estas dos validaciones. De aquí. Vale. Lo que ocurre es que no permitimos que nos metan valores que no queremos. Es decir. Como buscar v. Eso no va a funcionar bien si le ponemos la columna 1. Bueno. La columna correspondiente que sería la 2, la 3 y la 4. Pues solo permitimos que nos metan aquí valores entre 1 y 3. Vale. Que corresponden a las tres promociones. Así si no meten valores incorrectos. No nos va a dar resultados incorrectos. Vale. Pero con la función siError va a ser otro tipo de validación. No vamos a controlar tanto qué es lo que nos meten en la caja. Vale. Es decir. Le vamos a permitir que nos metan valores erróneos. Pero si nos meten valores erróneos. En vez de que nos salgan aquí los mensajes de error habituales. De la función buscar v cuando no encuentra las cosas. Pues vamos a mostrar un valor de mensaje erróneo. Pero adecuado a lo que nosotros queramos. Entonces. Lo primero de todo. Vamos a eliminar las validaciones. Aquí en esta vez ya no vamos a meter validaciones directamente. Es decir. Las vamos a borrar. Y ya no vamos a meter validaciones. ¿Vale? Aquí ya no va a haber ninguna validación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues meter aquí una función. Entonces. Fijaros. Esta función. Por ejemplo. Si metíamos. Hemos visto que si metíamos aquí un 5. Devuelve un error de referencia. ¿Vale? Porque no encuentra la celda adecuada. ¿Vale? Y sin embargo. Si meto aquí una. Devuelve un error de valor. Porque. Espera. Que le metas un número. Y no una letra. ¿Vale? Esos son errores. Esos son errores que devuelve la función buscar v. Entonces lo que queremos es que la función si error procese esos errores. ¿Vale? ¿Y cómo va a funcionar esto? Pues de la siguiente manera. Como nunca la hemos utilizado. Vamos a pinchar aquí para ver cómo funciona. ¿Vale? Aquí tengo la función si error. ¿Vale? Si no la encontrarais. Porque es que la he usado recientemente. Pues ponéis aquí todo. Ponéis aquí la S. Dibujáis las que empiezan por S. Y aquí la tenemos si error. ¿Veis? Si error necesita que le demos dos parámetros. Valor y valor si error. Dice. Devuelve valor si error. Es decir. Devuelve lo que hay en el segundo parámetro. Si la expresión es un error. Es decir. Si la expresión que hemos metido en el primer parámetro. Devuelve un error. Y el valor de la expresión. Aquí le falta algo. Si no lo es. Es decir. Aquí vamos a poner una expresión. Que puede ser una. Otra fórmula matemática. O una función. O lo que sea. ¿Vale? Esa función puede devolver. ¿Vale? Un valor correcto. O un error. Si la función es. A devuelve un valor correcto. Si error me va a devolver este valor. Pero. Si esta función me devuelve un error. El tipo. Como hemos visto. Ref. O datos. O ANA por ejemplo. Si error. En vez de devolvernos ese error. Nos va a devolver el mensaje. O el valor que le hayamos puesto aquí. En valor. Si error. ¿Vale? Entonces. Fijaros. Que es lo que tenemos que hacer. Es decir. Si error. Donde pone valor. Poner la función buscar v. Que hemos escrito antes. Exactamente. Y luego. Aquí poner un mensaje de error. Que indique. Algo así como que. Ha introducido un número de promoción incorrecta. O algo así. ¿Vale? En el caso de que. La función buscar v. Saque. Devuelve un error. Pues devolver ese mensaje. Así que. Lo voy a hacer aquí directamente. ¿Vale? Igual. A buscar. Perdón. Si error. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Antes de poner la función. Imaginaos que pongo. Si esa celda me devuelve un error. Pues sacame el mensaje. Número de promoción. Incorrecta. ¿Vale? Fijaros lo que ha pasado. Como C12. Es una celda. Que no puede devolver un error. Siempre devuelve ese valor. Pues me muestra ese valor. ¿Vale? Pero donde pone C12. En vez de poner C12. Voy a poner. Esta fórmula. Y para copiarla. Rápidamente. Sin tener. Peligro. De hacerlo mal. Bueno. Voy a copiar desde dentro de la celda. Y lo voy a pegar aquí. Directamente. ¿Vale? Entonces. Fijaros. El C12 me está haciendo referencia. A ver. A ver. Hay algo que he escrito mal. Ah. El V. El igual. Se me ha puesto el igual. C12 es esta celda. Lo veis. La matriz es la correcta. La que se le doy aquí al enter. Me devuelve que todo está bien. ¿Vale? Porque. Tengo aquí un 3. Pero si yo aquí pongo un 5. Fijaros la diferencia. Las funciones buscar V. Me devuelven errores. Pero esta. Ese error lo traduce. Dice. Como ha sido un error. Ese error lo traduzco al mensaje de error. Que yo quiero que salga. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer ahora es. Sustituir todas estas fórmulas por esta. Voy a copiar esta de aquí. La copio de esta manera. Para no tener que cambiar luego el número de celda. ¿Vale? De esta de aquí. Esto de aquí. Lo borro completamente. Si error. Si todo va bien. Devuelveme el valor que devuelve buscar. Pero si buscar V. Le da un error. Devuelveme el número de promoción incorrecto. ¿Vale? Eso es lo que está haciendo esta función. ¿Vale? Voy a borrar este de aquí. Esto ya me saca el mensaje bien. Pero esto me sigue saliendo el mensaje mal. Ahora voy a poner aquí por ejemplo un 3. El 3 va bien. Pongo una A. Me saca el mensaje de error 1. Es el típico por defecto. Y yo me saco el mensaje de error que yo quiero. Así que copio esta. Copio esto. Lo arrastro. Y como yo veo que antes me he equivocado y he copiado el formato. Pues voy a copiar el formato de aquí. Copio el formato. Y lo pego aquí. Ahora ya fijaros cuando meto el numerito. Si meto un 1, bien. Si meto un 2, bien. Si meto un 3, bien. Incluso si meto un 0. Es algo... No llega a ser un error. Es una servida inadecuada. Pero bueno. No llega a sacar mensaje de error. Buscar V. Pero ya cuando meta cualquier otro valor. Me saca la promoción incorrecta. ¿Vale? Fijaros. Me deja meter el valor incorrecto. Pero me avisa. A través de ese error. De que no es un valor correcto. ¿Vale? Bueno. Pues con esto terminamos la práctica 20. ¿Vale? Un saludo. Hasta luego. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.